El Hot Sale es un evento 100% online en el cual durante 72 horas se reúnen más de 450 empresas para ofrecer descuentos y ofertas a usuarios justamente de ventas por internet. Se hizo una fiscalización justamente para ver si los precios de días anteriores realmente eran más altos y ahora las ofertas eran tales y el resultado fue positivo, dio un 23% de descuento promedio con algunos rubros con un descuento más fuerte como es alimentos y bebidas, cosmética, indumentaria que rondaban el 30% de descuento promedio. El Smart TV es probablemente la estrella de este evento, lo más buscado por lo menos dentro del sitio y lo que las empresas a boca de urno nos vienen diciendo que ahí están encontrando demanda. También lo que vemos es que primordialmente lo que las personas más compran son mujeres, cosa que en el común del comercio electrónico es bastante parejo, pero cuando llegan estas fechas de descuento la mujer toma un rol preponderante. Los que hasta ahora por ahí nada más compraban viajes o electro están empezando a comprar alimentos, cosmética, muebles, deportes, indumentaria y esos rubros son los que hoy explican el mayor crecimiento. La facturación de 2017, del JOTC 2017 fue de 3.400 millones de pesos y esperamos que sea de 6.000 millones este año, es decir, un crecimiento del 80% y un crecimiento también bastante grande en cantidad de operaciones. En el año pasado fueron 1,2 millones de operaciones y este año esperamos que sean más de 1,7 millones de pedidos de órdenes de compra que se realicen a estas 450 empresas que están participando del evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!